¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por hiperglucemia, por tener el azúcar alta en la sangre. Los síntomas más frecuentes en la diabetes son el hacer mucho pis, tener mucho hambre y tener mucha sed. Si tiene antecedentes e incluso si no tiene antecedentes, nosotros lo que sugerimos es que se acerque a nuestros centros de primer nivel, a la salita, al hospital de trauma, para que podamos hacerle un chequeo, o a su médico de cabecera, para que podamos hacerle un chequeo de rutina. El pie diabético es una complicación crónica de la diabetes, es una de las complicaciones más frecuentes en la diabetes, que se puede dar sobre todo en la población activa. La complicación del pie diabético comienza sobre todo por un mal control de la diabetes. Bueno, estamos inaugurando el hospital de día de pie diabético, lo que creo que va a ser un cambio fundamental en la atención de los pacientes con esta patología. Contamos con laboratorio, con radiología. El paciente de acá ya tiene una cama programada, se citan en dos turnos. Eso mejora muchísimo la atención hacia el paciente. Logramos que tengan una colación. Por ahí internado, medio día o seis horas, uno puede resolver aquellas cosas que se necesitan, como hacerle una rutina de laboratorio, hacerle una radiografía, una resonancia, una tomografía, hacerle una evaluación cardiológica, una evaluación por el infectólogo, el cirujano vascular, lo que sea necesario. Con esta modalidad y con esta capacidad de atención, yo te diría que en la provincia no existe, y me atrevo a decir que probablemente no existan en el país. ¡Gracias!